Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo explicativo y de presentación de esta sala. Como sabéis, llevo tiempo trabajando en una tesis de investigación desde el punto de vista de la antropología sobre las vivencias o las realidades que vivieron las mujeres de la cuenca del Dalón en el periodo de represión franquista entre 1937, que fue la caída del Frente Norte, y en 1958, que fue cuando cazaron al último fugao en Pilonia. Quizás este periodo de tiempo puede cambiar, quizás la localización puede cambiar en función de la necesidad, porque, bueno, pues llevo un año y medio aproximadamente y la orágena de información y de datos se desboca en muchas ocasiones y lo que estamos haciendo ahora, o lo que estoy haciendo ahora, es que, pues, haciendo malgarran unas entrevistas a personas que vivieron ese momento o que tienen referencias personales y familiares sobre esa situación. Pensar que quienes lo vivieron en esa época tienen aproximadamente unos 90 años, 80 y muchos años y, bueno, pues, muchos, desgraciadamente, los que están, están en situaciones, bueno, pues, muy delicades y otros ya ni siquiera están, ¿no? Entonces, como os digo, se trata de presentar esta sala en la que irán saliendo vídeos de personas a las que entrevisten. Hay una larga lista que me gustaría que formaseis parte y que aportaseis vuestro conocimiento a esta situación y que también, bueno, pues, difundáis algo que se edita bajo licencia craticomo, si no tiene ningún objetivo de sacar pasta, ni mucho menos, ni de aportar conocimiento y aportar testimonios orales a una realidad vivida y que en muchas ocasiones pasó oculta durante varias generaciones. Cualquier duda que queráis os la puedo, bueno, pues, intentar solucionar o el antropólogo no inventa nada, no crea grandes teorías, lo que hacía transmitir es memorias de las personas que vivieron, ¿no? Y como diría en el vídeo que veréis ahí de Pedro Alberto, Marcos, pues, muchas veces hace falta conocer una realidad desde distintos puntos de vista porque esto es como si fuese un prisma, ¿no? Y cada persona tiene una visión parcial y subjetiva de algo que ocurrió. No solo la visión de un historiador que data hechos reales ocurridos, sino la visión de cómo esos hechos reales supusieron dolor o, en algunos casos, muerte, no solo para los hombres de una historia contada, sino para las mujeres que soportaron las redes de parentesco y tiraron por las familias y por la sociedad adirante. Gracias por vuestra presencia, podéis hacer con estos vídeos lo que queráis. Hasta la ocasión, un abrazo, muchas gracias.